Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplast, soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias Consultora Corplast. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola, ¿qué tal? En el contexto actual que se vive en muchos lugares del mundo y sin lugar a duda en donde viven ustedes, nuestros amigos y sepanohablantes que nos ven, existe un tipo de infraestructura respecto al sistema sanitario que se ha hecho en el instrumento básico de atención en muchos países y muchos pacientes alrededor del globo. Hablamos de las plantas de oxígeno. Así que hoy vamos a tratar un poco de este tema, vamos a tratar de analizarlo y vamos a ver cómo sigue. Mi nombre es Arturo Plasencia y hoy daremos un tiempo para conversar sobre estos proyectos de infraestructura de las plantas de oxígeno. Sin antes pedirte que te suscribas al canal, activa la campana si quieres tener toda la primera mano. Síguenos también en Telegram, únete a nuestro servidor de Discord. Para más contenido adicional síguenos en Twitter, síguenos en Twitch, salen directos cada semana en Twitch. Click en la descripción y escucha este y más podcast en tu emisora de podcast favorita. Búscanos como Arturo Podcast. Y sin más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo, que comenzamos. Hablemos de las plantas de oxígeno. Estas infraestructuras usadas para abastecerse, según su mismo nombre lo dice, el oxígeno de los balones transportables que se utilizan en la industria sanitaria. Sí, ¿qué balones te preguntarás? Pues los balones verdes que vemos siempre por la calle en camiones que se transportan de un lugar para otro. Sí, esos balones. En otras partes puede ser de otro color, pero en este caso vamos a fijarnos en los balones que son más íntegramente notables, que son los balones verdes. Pues sí, hoy hablaremos de la construcción, como había comentado antes, de los datos más importantes sobre su funcionamiento, de las plantas de oxígeno, como proyectos importantes actualmente en la industria sanitaria. Por el lado de las estructuras, para el almacenaje de los balones de oxígeno, balones verdes, como bien mencionado, se deberá implementar un ambiente de dimensiones mínimas, con una losa o piso de concreto simple. Eso quiere decir que no es necesario que contenga fierro ese piso o un elemento de refuerzo. Solamente con concreto es suficiente. Y si no sabes que es concreto, pues es la mezcla de cemento, arena, agua y aún otro agregado. Y que esto posea al menos la resistencia equivalente al concreto que se utiliza para construir las columnas y los elementos estructurales de las viviendas que vemos en todas partes de donde tú vivas. En promedio, básicamente la resistencia que contiene una vivienda de dos pisos. Además, esta losa debe tener un espesor de 20 centímetros. Para proceder con la instalación de maquinarias u otros sensores que se utilizan en una planta de oxígeno. Adicional a ello, se deberá implementar instrumentos de fijación para los balones de oxígeno que van a almacenar el oxígeno que se transporta, y estos deben estar a base de partes metálicas o también cadenas, como se lo conoce, o como se usa. Por la seguridad, en pasadizos y áreas libres de la planta serán colocadas mallas de acero y elementos u otra clase de elementos metálicos que protejan los balones de oxígeno. Para el lado de la arquitectura de la planta, la ubicación de la planta de veras es muy importante. ¿Por qué? Porque la ubicación debe estar alejada de cables de energía y tuberías de gases que contengan diferentes tipos de gases u otros productos que provoquen incendios o que, como se le llama técnicamente, sean inflamables. Bueno, ya volvemos para conocer más sobre estos proyectos de infraestructura. Aquí en Arturo Podcast. No te muevas. Hoy es tiempo de construir tu futuro. Gracias a Constructor Scosex SAC, el sueño de tu casa propia se puede hacer realidad. Recuerda que todo nace de una idea. Si necesitas construir estructuras metálicas, ahí está Scosex. Si vas a remodelar tu nueva oficina, ahí está Scosex. Así que no olvides, construye seguro. Construye con Scosex SAC. Contactos al siguiente correo, scosex.sac.outlook.es o al número 972-252-504, válido solo para Perú. Hola de nuevo Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos que presentan cerca de ti y de tu comunidad. Continuando con el tema. ¿Sabes cómo se logra que ese oxígeno llegue de la naturaleza a los balones verdes que pueden ser transportados a diferentes partes de donde tú quieras? Pues, ahora te lo detallaremos. Para eso debemos comentarte que hablaremos de dos tipos de procesos de obtención del oxígeno. Sí, es oxígeno que se transporta con los balones verdes. Uno es mediante el agua. Sí, el agua que tomas todos los días contiene oxígeno. Si no lo sabías, aquí te hacemos recordar tus clases del colegio. No te preocupes, que para eso está Arturo Podcast. Y el otro método es mediante el aire que respiramos. Sí, amigo, el aire que respiramos contiene oxígeno. Pero estos dos procesos son diferentes y ahora detallaremos cómo se obtiene. De este último proceso te contaremos ahora. Así, la planta de oxígeno que genera oxígeno del aire del ambiente primero empieza separando el oxígeno del nitrógeno. Separa dos tipos de elementos del mismo componente en el cual se encuentran, que es el agua. Así, la planta que genera oxígeno del aire del ambiente, primero empieza separando el oxígeno del nitrógeno. Porque así se compone el aire en nuestro alrededor. Como todos sabemos, hay muchos más componentes, pero vamos a tomar estos dos elementos que son importantes. Tanto uno para bien como el otro para mal. Después se lleva este aire a un generador. Una especie, una maquinaria que vamos a encontrar en una planta de oxígeno. Luego pasa por un aparato de secado. Para esto, para estar listos, pasa por un filtro. Y acá vienen más filtros, ojo. Y para ser conducido a un tanque de reservorio que almacena el aire. Luego llega un filtro separador de moléculas. Para luego dejar al oxígeno solo en un reservorio. Se separa el nitrógeno del oxígeno. Y por último, un filtro más. Ya vamos como tres filtros. ¿Ven que es importante que la pureza de este producto se mantenga? Me refiero al oxígeno. Pues, continuemos. De esta manera, mediante un compresor o booster, se procede a alimentar las líneas de llenado del oxígeno donde se encuentran los famosos balones verdes. Con este compresor o booster se empiezan a llenar, después de tantos filtros que se ha pasado, este elemento que es el aire, para separarlo del nitrógeno del oxígeno. Y el oxígeno es el que vamos a utilizar para los balones de oxígeno, como su mismo nombre lo dice. Bueno, eso fue muy agotador y la explicación tal vez confusa, pero no se preocupen. Lo importante es conocer que este proceso para poder obtener el oxígeno pasa por muchos tipos de filtros. Así se obtiene el oxígeno medicinal o el oxígeno que es necesario para el uso sanitario. Bueno, no lo voy a agotar mucho con el otro proceso que viene. Solo un resumen. En el caso del oxígeno que viene del agua, esto se obtiene mediante la purificación constante del agua, dejando solo al oxígeno liberado del hidrógeno. Bueno, si no conocías el hidrógeno que compone el agua con el oxígeno, se deben separar. Así, mediante la purificación constante obtenemos solamente el oxígeno que viene del agua. De esta manera, liberando también de otros minerales, podemos obtener el oxígeno líquido, que es muy famoso y muy transportable también. Bueno, ahora ya volvemos con la última parte con datos interesantes e importantes aquí en Arturo Podcast. No te muevas. No sabes lo que te puedes perder. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu contacto. ¿Qué tal? Hola, ya estamos en la última parte de Arturo Podcast y de este podcast. No quiero terminar sin agradecer a todas las personas que nos apoyan, a toda esa gente consciente que ya vean, planean y usa PayPal para mantener esta información libre y desbloqueada para todos. Gracias. Dato de vital importancia. En estas épocas es necesario saber dónde se ubican las plantas de oxígeno. Cerca de ti y de tu localidad. En este sentido, ya que usas los sistemas tecnológicos como todos usamos celulares, computadoras, laptops, tablets. Todo el sistema que contiene internet tiene acceso a poder descargar cosas de internet. Pues te daré unos consejos en base a ello para que todos tengan esa posibilidad. Y si no, pues tal vez te ayude también. Actualmente si tienes acceso a un teléfono móvil, que la mayoría lo tenemos, puedes ingresar a una búsqueda rápida en tu aplicación de Google Maps. Y ahí te brindará información básica de horarios y direcciones que puedes corroborar. Posteriormente ya vas al lugar, lo corroboras para ver si es cierto o no, o puedes hacer una llamada. En estos momentos, cuando llamas, tal vez a esa planta de oxígeno te van a poder dar información correspondiente a si esta planta funciona o no, o si está con permisos autorizados por la entidad que compete en saneamiento o en sanitaria a tu país. Otra manera rápida, si tienes a la mano un teléfono, es buscar en YouTube, de la misma forma que la anterior que te expliqué, en noticias, o clips de noticias, de programas nacionales que tengan un cierto grado de confianza en tu país. Y tal vez te ayuden a ubicar las plantas de oxígeno que están vigentes a la fecha. Y si de ninguna otra forma no llegas a encontrar ninguna de las formas anteriores que te expliqué a las plantas de oxígeno, pues puedes ir a la página web del ministerio u organización de gobierno a cargo de la salud en tu país. Y ellos te darán información oficial de las plantas de oxígeno con licencia que operan en tu localidad. Puedes llamarlos, puedes escribirles y verificar que ellos te den esa información correspondiente. Así que siempre busca información oficial. Bueno, todo lo que hemos hablado ahora te toca a ti. ¿Y qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos, úsenlo para difundir y compartir y cuídense siempre. Hasta volver a oírlos. Chao. Chau.